Yeah, yeah, aquí llegamos, de la banda del siglo, el siglo, pa' mi, pa' ti, pa' mi, ya, de tu conmigo. Aquí llegó, aquí llegó, pa' que los dos en el mundo entero, aquí llegó, aquí llegó, para quedarse en el mundo entero. Aquí llegó, aquí llegó, pa' que los dos en el mundo entero, aquí llegó, aquí llegó, para quedarse en el mundo entero. Aquí llegamos, aquí llegó el omnisciente, presente, la banda del siglo, mi, gente, bronzando con la campana bien caliente, aquí llegamos, parita, que estamos bien presentes. Aquí llegó, aquí llegó, pa' que los dos en el mundo entero, aquí llegó, aquí llegó, pa' que los dos en el mundo entero. El mundo entero lo pisao con el sonido de los lápidos, la isla del aire, bendito, mira las nueve, saca de las siete ritmos, aquí llegó, aquí llegó, la banda del siglo. Aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó el mundo entero, aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó, la banda que danza en el mundo entero. Si no estamos aquí, es que nos fuimos, y si no fuimos, que llegamos y rompimos el nido, pa' que sepa que nosotros fuimos escogidos para ser embajadores de este ritmo, limpo, con un poquito distinto y con salsa. Si no estamos aquí, es que nos fuimos escogidos para ser embajadores de este ritmo, la banda que danza en el mundo entero, aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó, la banda que danza en el mundo entero. Aquí llegamos nosotros quedando, aquí llegamos nosotros rankeando. No llegué, yo contiste, por eso mírame, quedé, aquí llegamos nosotros quedando, aquí llegamos nosotros rankeando. Júrate muchacho, me la fiesta va a empezar, camina y no te quejes sin bailar. Yo estoy aquí, vamos, 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 y ya viste la casa va a empezar, para ti. Esta banda va a pagar algo muy bien, para el mundo entero, entré, espra, espra, espra. Llegamos gozando, llegamos acabando Es que llegué a ponerla aquí como es Llegamos gozando, llegamos acabando Hijo de su padre con mucha razón Hijo de gato, cansa rato Mira, mira, aquí llegamos Siento transportamos y no paramos Nunca, la fecha no se acabó Llegamos gozando, llegamos Llegamos gozando, llegamos acabando No, 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 no